Véngase de ahí para poder grabar, Carlito. Pero esta mierda, puta, cabrón, güey, nadie me firma los perros, güey. Déjate venirte. ¡Chule! ¡Qué pasa, viejito! ¡Chule! Te encontraste con una buena, tonto. ¡Chule! ¡Precierlo, Parú! ¡Chule! 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 ¡Qué pasa, viejo! ¡Qué pasa, viejo! ¡Chule! ¡Te tiene de casero la liebre! ¡Oye, pollo! ¡Pollo! ¡Chule! 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 Escusa paga, escusa paga No, no, no Esto es un kilo Esto es un kilo Esto es un kilo Esto es un kilo Lo estoy ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Tercera y definitiva! ¡Oye! ¡El parcito! ¡Pa' la casa! ¡Devuelvan ese tiro culiao! Ven, 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 aquí está la otra víctima, oye, oye, ven acá, la liare, esa liare ya la tiene, la tercera bocilia, y definitiva, mire el oso, ven a salir de la grabación, ven culiao, oye, tercera vez, no quiero ni salir, oye, ya, oye, ya los tiene, pero, dígale xao, dígale xao, yo no la pillo, y le ponemos, sabor a tu vida, dueños, del sabor, Dice cuanto pude, por llegar a tu alma, hice mil intentos, tu no los notabas, Te busqué mil veces, hasta de madrugada, bien sabes yo es que quise darlo todo porque te quedarás, no querías lastimarme, lo sé, y el brazo de entenderte, no tiene parte el alma está Dios, pretendo comprenderte, se agotan las palabras, no voy a detenerte, Pero antes déjame desearte, buena suerte, cuídate, adonde vayas de feliz, yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí, perdóname, si alguna vez te hice sufrir, comprenderé, si algún día te olvidas de mí, yo seguiré, intentaré sobrevivir, con este amor, que seguirá dentro de mí, te lloraré, y me tiré siempre por ti, y aún con dolor, sonreiré al verte partir. No querías lastimarme, lo sé, y el brazo de entenderte, no tiene parte el alma está Dios, pretendo comprenderte, se agotan las palabras, no voy a detenerte, pero antes déjame desearte, buena suerte, cuídate, adonde vayas de feliz, yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí, perdóname, si alguna vez te hice sufrir, comprenderé, si algún día te olvidas de mí, yo seguiré, intentaré sobrevivir, con este amor, que seguirá dentro de mí, te lloraré, y pediré siempre por ti, y aún con dolor, sonreiré al verte partir, cuídate, adonde vayas de feliz, yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí, perdóname, si alguna vez te hice sufrir, comprenderé, comprenderé, si algún día te olvidas de mí, yo seguiré, intentaré sobrevivir, con este amor, que seguirá dentro de mí, te lloraré, y pediré siempre por ti, y aún con dolor, sonreiré al verte partir, hice mil intentos, y tú no los notabas, ya sabes Dios que quise darlo todo porque te quedará, dueños del sabor.